La Nación Más Hay que responderle, pero bueno, vamos a escucharla primero Y vamos con las verdes, seguimos con las chicas verdes Escuché a esta senadora, senadora por San Luis del Frente de Todos contra Todos María Eugenia Catalfamo Hablando como si la Argentina estuviera bien De un plan mensual y habla de la igualdad con la menstruación O sea, esta mina quiere que los tipos también menstruen Mírala Realizamos una jornada en este Senado Y también se están llevando adelante debates en la Cámara de Diputados Para sancionar una ley nacional de gestión menstrual Entendiendo que es un factor, por sobre todas las cosas de desigualdad Y de costo de oportunidades económicas, sociales, de género, educativas De salud y medioambientales para las mujeres de nuestro país Hoy, según las últimas estadísticas que tenemos En nuestro país, más de 12 millones de mujeres menstruan por mes Lo hacen por más de 40 años Menstruan entre 400 y 500 veces en la vida Y hoy los movimientos feministas y medioambientales de jóvenes Nos piden poner en agenda este tema Porque justamente es un factor de desigualdad Porque justamente somos un gobierno peronista Porque además de ser un gobierno peronista Siempre atendemos las necesidades de los más vulnerables Y las personas más vulnerables son las que sufren Este problema de desigualdad Que causa el costo de menstruar Yo no puedo creer Yo estoy soltera, sin apuro Pero si viene un tipo a encararme Por favor, no quiero que me instrues Se lo pido, por favor Déjenmelo a mí Hasta que dúzquemelo, dejen a mí Quieren la igualdad con la menstruación Esta gente está tomada Son el club de los fracasados Hablan de la igualdad de la menstruación con el hombre Pero están totalmente locas No quiero la igualdad de la menstruación con el varón A él me gustan bien machos Diputada, senadora, no sé qué joraca es Apa Le pregunto a los machos de la mesa ¿Ustedes quieren menstruar? Me sangra algo, pero no Yo no puedo ni contestarle a esta mujer Qué difícil, ¿no? Es un idiota Bueno, no sé de dónde sacó Que la instruyan un poco La asesoría un poco mejor No dijo eso, la diputada Porque no dijo eso Ella quería generar una provocación Con ese cara Sí, sí, sí Ahora después te digo, pero la verdad Bueno, bueno Nada, cuando hablamos de justicia menstrual Porque no estaba hablando tampoco de igualdad Sino de justicia menstrual No, nunca dijo la palabra de igualdad Nunca nombró a los varones Exactamente, ni a los machos Como a ella, que se ve que le gustan bien machos Claro, ese proyecto de ley Que en algunos lugares ya hay ordenanzas Quizás más municipales De acceso gratuito A productos de gestión menstrual Porque es una causa de desigualdad Claro Más de la mitad de la población en Argentina Menstrua Y en lo económico es un costo muy importante Son entre 6.000 y 8.000 pesos Se estima por año Para garantizar el acceso a estos productos No todos tienen la posibilidad de acceder a estos productos O de calidad Que esto también puede traer problemas en la salud Sí, o regularmente O regularmente Hay compañeras que tienen que elegir entre comer O comprarse unas toallitas Que son carísimas Sí, 8.000, 9.000 por el año me parece poco Sí, pero bueno, más o menos eso en promedio Sí, por eso es hombre En promedio No, pero digo Me parece que el problema de Canosa Quiero hablar de ella un segundo Sí, sí Es que no entiende la palabra desigual Exactamente No, claro, aparte decía igualdad económica Por esto que se lo decía la diputada O sea, una mujer que trabaja, por ejemplo En su sueldo debería tener, supongamos Un plus Porque tiene algo congénito Por decirle así Sí, sí, es un gasto Que viene con el gen, digamos Es mujer y tiene menstruación Sí, sí, sí Entonces, punto, listo Esta persona gasta más Porque en mi casa me gasta más Naira Que Mateo Y no es optativo comprarlos o no Los tenés que comprar Sí, bueno, eso debería ser un derecho Y debería ser de gestión Exacto Y bueno, pero después cuando te vienen con los gel También por una cuestión de un montón de cuestiones Claro Le pegan todo el mundo Le pega por los gel Y la verdad que a mí los gel no estábamos Aparte, también era una cuestión de la mujer No era una cuestión de salud De la mujer, de los hombres, de las relaciones Porque dice que la mujer es más grande Que tiene resequedad Y que entonces el gel Todo eso está explicado Todo eso está explicado Porque yo me tomé el tiempo Cuando hablaban tanto de los gel Digo, bueno, a ver ¿Por qué sale esto? Y empiezo a ver, viste Todos los fundamentos Y digo, bueno, está bien Perfecto Igual a mí no me importa En qué la gasta el Estado Porque hay un montón de plata Así que no No, pero es un nivel ya de ignorancia Y de odio No, pero a ver Hay una cosa que es interesante Que es que Calidad humana Calidad de vida Regularidad Es súper predecible Súper organizable Se sabe cuánto se necesita No va a haber picos No va a haber de... No, y aparte creo que lo importante Es hablar del tema como política pública Pero no es como hablar de las inundaciones Digo, una necesidad que no sea Si la tenés Si tenés un fondo para las inundaciones Por si hay Esto es medible, fácil Es un hecho concreto Una necesidad que genera desigualdad ¿No? Está demostrado que hay ausentismo En las niñas en las escuelas Por distintas cuestiones ¿No? Porque no tienen una protección Claro Que les garantice quizás Estar ocho horas en una escuela cómoda También puede implicar dolores Bueno, un montón de cuestiones Entonces es necesario abordar Bueno, te cuento una cosa importante Hablando de la desigualdad Que donde yo trabajo No hay día femenino No hay día menstrual Entonces una compañera mía Tiene un problema Que se tiene que certificar medicamente Por lo cual está poniendo una condición Generada por la menstruación Que es que por lo menos un día De su menstruación Ella la pasa muy mal Todas las veces A Mende que ella tiene una menstruación Muy fluida Muy intensa Y tiene un día donde realmente la pasa mal Entonces pasa día personal La jefa no sabe qué ponerle Día personal porque Y yo dije ¿Cómo? ¿Vos tenés que hacer un documento Del gobierno? Del gobierno de la ciudad Perdón Del gobierno de la provincia En este caso Donde te exima Un día como mínimo Que no sabes cuándo va a ser Claro Porque no lo sabes Cuál va a ser el día agudo Exacto Y que se pueda retirar de la oficina Si ese día agudo comienza durante la Y va a ser un documento Rápidamente Tenemos un sistema En la provincia En la ciudad Y en Nación Por el cual vos documentas tus pedidos El organismo responde a ese pedido Y se regulariza en una situación Que no requiere regularidad Hay una desigualdad Y también Ella puede no tener No se puede no prever que Yo calculo Una de cada diez mujeres Tiene mucho dolor Naira, mi hija Tiene mucho dolor Sí, sí, sí No huele, huele Sí Se acabó el problema A mí que venga a decirme Alguien que tiene una falta No tiene falta Acaba de sonar el timbre ¿Qué? ¿El timbre de la puerta? El timbre de su invitada Así que Vamos a ir a la tanda Sí, le vamos a hacer llegar Estos reflexiones A Viviana Canos